Recorrimos tres academias, fuimos a un colegio de paramédicos para interiorizarnos como es toda la formación de ellos. Posteriormente a eso también vimos todo lo que es el aspecto de la formación de las especialidades que después ellos van adquiriendo a lo largo de la carrera, como es toda la etapa de jerarquización, cómo se llega a ocupar mandos médicos y los altos mandos. Y bueno, eso nos permitió volver fundamentalmente al Consejo de Capacitación con otra visión y con algunas otras cuestiones que creemos que las vamos a poner en práctica acá porque en realidad es un camino hacia el profesionalismo que los bomberos de Argentina están necesitando. Y particularmente la provincia de Buenos Aires que está en un proceso de reforma y de lograr el reconocimiento a partir del Ministerio de Educación de todo lo que es la formación de los bomberos voluntarios, esto nos vino muy bien. Osvaldo, ¿cómo se compuso, cómo estuvo integrada la delegación argentina a parte de vos? Nosotros, la primera parte de la participación de lo que es la ESPOFAE de Forlode, la integraron 42 bomberos de la República Argentina. La segunda semana fueron los directores de capacitación, quedaron solamente los directores de capacitación de la provincia de Buenos Aires porque la misión de nosotros era profundizar los aspectos, te diría, técnicos de capacitación, ver en profundidad, es decir, cuáles son los conocimientos que ellos van adquiriendo, cuáles son los temas que tocan, abordan, cómo es la cuestión disciplinaria, cómo hacen la preselección, qué requisitos, porque tengamos en cuenta que ellos van a la academia, rinden un examen, se preparan, y después tienen que volver a rendir en el cuartel que ellos van a prestar el servicio, es decir, cada municipio, vendríamos a decir, para hacer una comparación, tiene su protocolo, sus requisitos y hace una preselección, porque ellos, obviamente, son bomberos profesionales porque viven de su actividad. Bueno, el requisito para el Estado de la Florida es que vos tenés que ser bombero, y a su vez para médico, porque los cuarteles de bomberos manejan todo lo que es la emergencia médica, entonces hay dos aspectos que vos tenés que ver, ¿no? Y bueno, estuvimos en Broadward, estuvimos en lo que es la academia de bomberos, y estuvimos en un centro de paramédicos que tiene simuladores que son muñecos, en vez de preparar a los paramédicos con personas reales, lo hacen con muñecos que, bueno, hacen prácticamente todo lo que hace el ser humano, pudimos presenciar un parto y pudimos ver también una hemorragia como la estaban tratando, porque el muñeco respira, presenta las dificultades, habla, es decir, es casi una persona, ¿no? Y se ven muchas cosas más que a lo mejor en un hospital, a lo mejor no se ven si no es un hospital muy grande, hay cierta complejidad que no se ven, como un problema respiratorio, es decir, les enseñan a ellos a detectar distintos problemas que se pueden ocurrir en la vía aérea, que en un hospital común a lo mejor no lo van a ver, o lo van a ver a lo mejor con el correr del tiempo, y ahí en los primeros meses ya lo están viendo. Y después tuvimos, como te decía, bueno, hay dos clases de academias, hay academias que son privadas y academias que son públicas.